Música Queridos amigos, bienvenidos a La Buena Vida. Yo soy Ángel Dehesa, aquí en nuestro fastuoso estudio en Mundo Ejecutivo TV, que nos lo han chuleado muchísimo gracias a la gente que se ha comunicado a través de redes sociales, de Facebook y todas las vías donde Mundo Ejecutivo puede llegar a usted. Saludos también acá al staff del foro, que ahí andan todos, no saben qué bien trabajan. No, no pueden salir porque ellos tienen contratos con marcas de ropa exclusivísimas que puede usted conocer en Mundo Ejecutivo si se echa una leída de la revista. Y bueno, hoy tenemos un programa, pues si quieren un poco más frívolo, de por sí somos, pero pues no me digan, todo mundo negará, sobre todo los hombres, que no, que yo no veo la serie Luis Miguel, pero no es cierto. Todos, todos ya caímos, aunque sea un poco por el morbo para ver si dicen lo que dicen y además es muy interesante porque es un personaje que está vivo, que todos conocemos y entonces, ¿a poco no están? Porque hay, a veces usan nombres reales y a veces no, pero, pero ahí están, ahí estamos checando, no, ¿este quién fue? ¿Y este qué hizo? Y aquí si andaba con esta o aquí si no. Entonces, bueno, la serie Luis Miguel es la que les recomiendo el día de hoy. Si no la han visto, vale la pena, vale la pena. El trabajo de Diego Boneta encarnando al sol es espectacular, es muy difícil hacer una personaje que además todos conocemos y todos podemos comparar. el guión de, entre otros, Daniel Krauss está muy bien hecho y pues nos transporta a los que somos de cierta generación a momentos en los que nos recordamos. No cabe duda que sus canciones pueden gustarnos o no, pero son parte del imaginario colectivo. Todos hemos ido a un concierto o tendríamos que haber ido a un concierto Luis Miguel, a veces porque queremos, a veces porque pues queremos quedar bien con alguna chamacona, etcétera. Cheque, la serie Luis Miguel está en Netflix, la segunda temporada. La primera está completa, que además también hay el trabajo de Óscar Jaenada como Luisito Rey, como el papá de Luis Miguel, es maravilloso también. Lo odias, lo odias al señor. Y en la segunda temporada pues están saliendo capítulo tras capítulo cada domingo. Vale la pena verlo también. Bien, entonces, ¿qué dice mi gente? Chequen el exacto, exacto. Y bueno, sí, también le hace la corra así del diente. Sí le sale, sí le sale al Diego Boneta. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Muy bien. Bueno, y bueno, tendremos que ver que salvó la carrera de Luis Miguel esta serie porque anda, creo que hasta con broncas financieras. Bueno, y si anda un poquito usted, ya vio a Luis Miguel, pero dice, bueno, necesito esto de la pandemia, a veces nos ha, hijo, nos afecta, nos tiene un poco emocionalmente angustiados, etcétera. Y les voy a recomendar un libro, un libro maravilloso que a mí me sirvió mucho. Cae, puede caer en la categoría de los libros de autoayuda y a veces como que los ninguneamos, pero pues no es cierto. Finalmente pensemos que después de tanto tiempo que el ser humano ha vivido en la Tierra, ya todo lo que nos puede pasar ya le pasó a alguien. Y ese alguien muchas veces ya escribió, oigan, pues yo lo resolví de tal o cual forma. Yo hice esto, yo hice aquello. Y ahí puede uno leerlo y pues tomar lo que a uno le sirva para no empezar desde cero. Este libro se llama El viaje del héroe. Es de Stephen Gilligan y Robert Dietz. Es pues uno de los biblias de la gente que se dedica al coaching, que el coaching también, o aprender a vivir mejor. Pues así como aprendemos muchas cosas y habla, bueno, el viaje del héroe pues es un tema muy recurrente, por ejemplo, en la mitología, en cualquier película, en cualquier historia que se cuenta. Vean, hay una estructura muy común. O sea, hay una persona que vive una vida de cierta forma, de repente hay un conflicto que tiene que resolver interno, externo, y muchas veces pues tiene que apartarse de su zona de comodidad, incluso emprender un viaje físico o interno para ver cómo resuelve ese conflicto, para ver pues cómo cambia su vida. Y después de ese viaje donde conoce maestros, aprende cosas, regresa, regresa a su lugar de origen ya más tranquilo y ya habiendo vencido todos esos obstáculos y comparte lo que ha vivido con los demás. Y esto es la esencia del héroe. Todos nosotros podemos serlo. Cada quien pues tendrá sus viajes, sus conflictos, sus monstruos y sus maestros que le enseñarán. Es una serie de pláticas que dieron Stephen Gilligan y Robert Dietz. Es un libro que se va rápido. Cuenta, es una serie de conferencias acerca de eso, de cómo estar mejor, de cómo entender cuándo a veces tenemos que aprender a soltar, estar contentos con nosotros mismos, saber que la primera persona a la que tenemos que amar y complacer es a nosotros. Y en estos tiempos de pandemia es muy, muy necesario y muy interesante. Se lo recomiendo muchísimo. Ahí está la foto. Lo encuentran pues en librerías físicas y electrónicas. El viaje del héroe Robert Dietz y Stephen Gilligan. Y bueno, pues el playlist, si ya pusimos a Luis Miguel, pues tenemos que hablar de Pop Romántico, que él fue uno de los, pues, de las figuras interesantes. Entonces la playlist, hoy nos metimos a buscar Pop Romántico 90 y 00 en español. La encuentran en Spotify, pues le trae su Luis Miguel, le trae su Shakira, Ricky Martin, Enrique Iglesias. Y pues siempre, siempre para una cena íntima, simplemente para llorar, este, para llorar ahí solito, porque a uno lo dejaron, abusados nada más con el alcohol, y mucho menos en estos tiempos. Entonces aquí está este playlist de Spotify 90 y 00 en español. Pero a lo mejor a usted le gusta el mariachi para hacer este tipo de ejercicios. Y en un momento más, ya nos vamos a corte, pero regresamos con María Perujo, Lavin, vocalista del mariachi Charanda, un espectacular grupo que toma, retoma la tradición del mariachi, si concuerdas. Y bueno, van a ver, porque vamos a platicar con ella, acerca de la música, acerca de cómo la formación musical es importante para ser una mejor persona, no importa que uno se dedique a lo que sea. Y los ejecutivos que me escuchan lo sabrán. O sea, el tener una formación artística, el saber apreciar el arte y la creatividad de los demás, nos hace también más productivos, más creativos y mejores personas. Entonces, no se vaya. Este programa es para usted y para que viva bien. Nos vamos a un corte, regresamos. Esto es La Buena Vida. No se vayan. En la edición de abril de la revista Mundo Ejecutivo, se encuentra el ranking de las 50 mejores empresas de ciberseguridad. Con el trabajo a distancia, los riesgos digitales para las empresas se han incrementado, por lo que los servicios de ciberseguridad resultan más relevantes que nunca. En la sección Mundo Político, presentamos un análisis del nuevo corporativismo sindical y cómo marcará las elecciones nacionales. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje especial sobre la industria del entretenimiento, un mercado de 900 millones de personas con ansia de inversión. Además, en Mujer Ejecutiva, damos una perspectiva del empoderamiento económico de la mujer mediante la inclusión financiera. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descargue el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Regresamos a La Buena Vida y, bueno, pues el día de hoy, como ya les habíamos dicho, así como que alguien dice, ¿quién pidió mariachi? Pues yo. Trajimos el día de hoy... Bueno, siempre cuando uno habla de mariachi, pues pensamos en trompetas, en canciones estruendosas. Siempre, además, acabamos pidiendo las mismas. ¿Qué? Si el rey, ¿qué? Si la que se fue, ¿qué? Si, quién sabe. Pero el mariachi tiene una historia mucho más rica y que va más allá del tema este de música para fiestas estruendosas y trompetas. De hecho, las trompetas se le añaden en el siglo XX y lo hace Emilio Azcárraga Vida Urreta, el abuelo del actual ejecutivo, bueno, dueño de Televisa. Y hay un mariachi, hay un mariachi y seguramente hay más, pero este es el que yo conozco y con el que nos vamos a comunicar, que retoma esa tradición del mariachi con puras cuerdas, que fue como realmente comenzaron. Es el mariachi Charanda y para platicar acerca de ellos está con nosotros María Perujo Lavín, que es la vocalista de esta agrupación, que por lo que estaba platicando con ella es un poco el negocio familiar. A veces a uno le heredan una papelería, una tapalería, a ella le tocó heredar el mariachi. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues muy contento de tenerte por acá. Y pues cuéntanos un poquito, ya estábamos platicando, que los primeros mariachis, que además datan que era de 18, 19, más o menos, no utilizaban y no ocupaban trompetas y era además un repertorio mucho más amplio y mucho más rico de lo que normalmente escuchamos, porque siempre en la fiesta acabamos pidiendo las mismas. Sí, bueno, pues te cuento un poquito. Creo que la esencia de estos mariachis es que sí existen varios, pero no en la Ciudad de México. Como que se ha renovado esta tradición de hacer, de tener agrupaciones que sean más bien como por el placer de tocar y que la música sea viva, entonces en muchos lugares de Michoacán y de Jalisco y también de Colima se ha renovado esta tradición del mariachi, que le llaman mariachi tradicional, pero yo prefiero llamarlo mariachi al estilo antiguo, porque creo que todos los mariachis al final son una tradición en México, pero pues en muchas partes de México hay este tipo de mariachi, sin embargo en el occidente y en Tierra Caliente es donde hay como un boom, por así decirlo, es la esencia, es como el ebullidero. Y ahí hace, creo que hace poco sí se estaba hablando del libro del mariachi de Jesús Jabregui y ahí hay referencias muy interesantes porque resulta de varias investigaciones que también los ritmos vienen de África, de la influencia de los instrumentos españoles, o sea, así como nuestra comida y como todos nosotros somos mezcla y creo que eso nos hace especiales y cada lugar tiene su propia esencia, pues la música del mariachi, en especial la tradicional, era esta fusión de culturas y de nuestra historia. Creemos que, bueno, hay mucha gente que cree que no hay tanta influencia africana en México, pero en las costas existe y entonces estos ritmos llegaron a nosotros, digo ya nosotros estamos en otro siglo, pero pues en mi familia en especial hubo este interés por, no por rescatar, sino por curiosidad de descubrir la música de nuestro país, entonces empezar a tocarla y así fuimos descubriendo muchísima más música y es lo que nos gusta hacer. Exacto, y ahí es lo que podríamos platicar, digo, hay la música que siempre vemos en las fiestas, que para eso está y está muy bien, pero la tradición musical mexicana es riquísima y como tú dices, sí, hay por lo pronto tres raíces, que es la parte indígena, la parte española y la parte africana, y basta con ir a Guerrero, a Veracruz, a Oaxaca y por todo México y ves la influencia de ritmos africanos, aquí estamos viendo una presentación en vivo de Mariachi Charanda y me dices, tuvieron la inquietud de hacerlo, es decir, porque por ejemplo tú eres diseñadora, ¿quién más en la familia son puros músicos o por qué lo hicieron? Porque además es cierto, antes era muy importante que todos en la familia tocaran un instrumento, porque como no había radio, no había tele, no había nada de estas cosas, muchas veces se reunían las familias como en tertulias y parte de eso era hacer música, entonces por lo que veo en tu familia así está la cosa. Sí, pues tal cual así está la cosa, nadie del Mariachi se dedica solamente a, de nuestro Mariachi, se dedica solamente a la música, si es algo que no lo vemos como hobby, quiero aclarar eso, sino que es parte esencial de nuestra vida, pero cada quien yo soy diseñadora, mi papá estudió ingeniería, luego se fue dedicando más a la música, fue profesor de música, mi padrino, que es el único que digamos que no es de la familia tal cual por apellido, pero sí de la familia en la vida, él estudió agronomía con mi tío, entonces todos tenemos otra formación, sin embargo nos formamos en la música, algunos sí con escuela y otros, como tú lo dices, un poco en la tertulia, yo crecí en los ensayos del Charanda y así fue como acabé cantando en el grupo, entonces es parte como de la esencia de nuestra vida y sí, todos en general, yo no toco un instrumento como tal, lo he intentado, mi papá me ha dado clases, pero no sé por qué, realmente mi instrumento es la voz y pues es lo que más disfruto. Nada menos, bueno, además así como que no le quitemos importancia, finalmente todos los instrumentos aspiran a imitar la voz humana, que es el instrumento por excelencia. Vamos a un corte, regresamos en un momento para platicar contigo, me interesa muchísimo que hablemos de la música en la formación de las personas, pero ahorita lo vamos a platicar, esto es La Buena Vida, Mundo Ejecutivo, regresamos, estamos con María Chicharanda, no se vaya. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti, encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mishop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página Mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. De regreso, de regreso aquí en La Buena Vida, porque lo tengo ahí puesto en el monitor, en Mundo Ejecutivo TV y estamos platicando con María Chicharanda, con la vocalista de esta lindísima agrupación. Yo no los conocía y la verdad esta semana me metí a YouTube, me metí a Spotify y tienen versiones padrísimas de música mexicana, les digo, y la riquísima tradición de la música mexicana pues antigua y nueva, porque además eso es otra cosa, está viva la música en México y se sigue haciendo música. Tienen por ejemplo una versión de Tierra Mestiza de nuestro mutuo amigo Gerardo Tamés, que es yo creo que una, yo creo que junto al Guapangua de Moncayo, para mi gusto es de las piezas más instrumentales, más bonitas que existe en este país. Y platicando con María, bueno este es Mundo Ejecutivo, entonces una revista y un canal como para empresarios y demás, pero lo importante que es, porque muchas veces se habla María de quitar la música y las artes de la formación académica, que porque para qué, que no sirve. Y bueno, claro que hay ciertas materias que también tienen su razón de ser, pero el hecho es que la estimulación de la creatividad, el saber apreciar la belleza y el tener, el estimular también estas áreas del cerebro que son las artes y la música, es esencial para una formación integral y estimulan creatividad y otras cosas que cualquier buen ejecutivo tiene que tener. ¿O tú qué opinas? Pienso lo mismo. Bueno, siendo maestra de arte, 100% pienso eso, pero también creo que las artes en general, todas las artes, teatro, música, literatura, nos hacen más inteligentes porque nos da, no significa que seamos más inteligentes que otras personas, sino que si todos estuviéramos dispuestos a conocer las artes y a tratar de hacerlas, nos da diferentes percepciones, pues de todo, o sea, desde la física, ¿no? Si queremos entender las ondas de la música o el movimiento, creo que, creo que todas las artes tienen esta complejidad que tiene el mundo en sí mismas, entonces, pues tratar de fomentar la creatividad en las escuelas, yo la verdad es que tengo el lujo de trabajar en una escuela que valora mucho las artes y entonces, pues se compensa con estas otras materias que la gente cree que son más importantes, todas son importantes y creo que cada área nos va desarrollando todas estas partes del cerebro para, pues, volvernos más complejos, no solo para tener de qué hablar, sino para percibir el mundo de otra manera. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, que mi papá me la decía desde chiquita, que es que la vida sin música o el mundo sin música sería un error, es de Nietzsche. Así es. Y lo creo, creo que todas las artes hacen de este mundo un mundo mucho más complejo y enriquecido y por lo tanto bonito, o sea, aunque sean tristes, aunque sean dramáticos, es lo que siempre embellece nuestra experiencia en el mundo. Es correcto, así es, y bueno, lo hacen y además nos, pues, hay cosas para el cerebro y hay cosas para el corazón y para las emociones y muchas veces también, sobre todo, hijo, los hombres mexicanos de generaciones como la mía, yo tengo 47 y para arriba, Ah, cómo nos cuesta trabajo decir, me siento triste, estoy alegre, etcétera. Y tener arte y tener música también sirve para eso, pero bueno, platícanos. María Chicharanda ahorita, pues, anduvo un poco parado por la pandemia, pero podemos encontrar sus materiales, hay discos, hay plataformas, ¿dónde los podemos hallar? Porque, pues, mucho platicar, pero me van a decir, bueno, dime dónde los puedo ir. Ok, te cuento. Bueno, pues, lo primero es que hace muy poco lanzamos nuestro CD físico, digamos, el álbum se lanzó hace unos meses, pero por la pandemia no hicimos el lanzamiento oficial, entonces les enseño rapidísimo el CD, no sé si se vea, pero bueno, no tiene nombre porque es una síntesis de nuestra historia, y es el único disco que tenemos grabado en estudio, todo lo demás ha sido en vivo, entonces es un poco, pues, nuestra historia y nuestra esencia. Lleva ya 41 años en mariachi, entonces yo fui la necia que quiso hacer este disco, porque creo que tiene que haber un registro y que la música se pueda compartir con las personas. Y para quienes estén interesados en el CD, pues, nos pueden contactar por Facebook, estamos como mariachi charanda, así de fácil, y en Instagram también, arroba maria chicharanda, y si quieren solo tenerlo digital, ya sea comprarlo o escucharlo, estamos en la misma página de Facebook, hay un link que dice fan link, y ahí están todas las plataformas, pero si no, nos pueden buscar en Spotify, en Apple Music, iTunes, Deezer, SoundCloud, y bueno, YouTube, pero en YouTube ahorita nuestro canal no está actualizado, estoy empezando a trabajarlo, entonces nos encontrarían como por otras fuentes. Perfecto, pues sí, y eso también es lo padre de que haya gente de toda la familia, y empiezan estas partes de las redes sociales, ya estos mecanismos de promoción que manejan más la gente más joven, pero ahí está, y de veras, dese una vuelta, ¿cómo escogen el repertorio? Porque te digo, ya que te quieres meter a hacer investigación musical en México, pues no acabas nunca, entonces, ¿cómo le hacen? Ay, qué buena pregunta, pues la verdad, creo que, o sea, empezaron escogiéndolo, porque muchos de los zones que tocamos son desde, empezaron a tocar, como por escucharlo, nuestro amigo Jauregui nos mostró mucha música, pero de todas maneras, empezaron tocando zones huastecos y jarochos, y de ahí fueron descubriendo zones, zones que les gustaban, zones que no les gustaban, y pues apropiándoselos tal cual, muchos son del cuarteto coculense, que ya, bueno, es de los primeros registros que hay, como de mariachi tradicional, y, pues un poco el gusto, escuchar cada vez, hemos ido a más festivales de mariachi, tanto tradicional como moderno, y, vamos tomando lo que nos gusta, conociendo gente, escuchando sus versiones, y haciendo las nuestras, o sea, siempre hay que agregarle algo propio, para que tenga nuestro sonido. Perfecto, así es, y bueno, presentaciones ahorita, porque me habían dicho que tenías una en el foro del tejedor, antes de que empezara todo esto, para hablar de su aniversario, pero pues, dijeron, no, no vamos a hacer un streaming, si no va a haber, si no va a haber fiesta, y la gente estar ahí, entonces, pues no sé cómo lo, este, cuando podremos verlos en vivo, ¿hay planes, o todavía no, no hay nada en firme? Sí hay planes, pero no hay fecha, estamos justo, pactando también con quien nos ayudó mucho, que es Alejandro Colinas, el productor del disco, y quien hizo las mezclas, para ver cómo hacemos, hacemos un concierto en streaming, y al menos poder empezar a, pues a tocar en vivo otra vez, aunque sea a distancia, pero que sea en vivo, entonces, yo creo que pronto, si nos siguen en las redes, se enterarán de, de la primera tocada, que no debe de pasar mucho tiempo, para que pase, bueno, para que esté. perfecto, pues muchísimas gracias, María, qué gusto tenerte aquí, María Chicharanda, ponga María Chicharanda, en el buscador de Google, y ahí le van a salir un chorro de cosas, no se prive, de, de conocer a este grupo, de conocer, la buena música, que se está haciendo, se hizo, y se hará, en nuestro país, esto fue, La Buena Vida, yo soy Ángel Deiza, María, muchísimas gracias, gracias a ti, es un placer, haber estado contigo, al contrario, y nos vemos, la próxima, viva bien, viva bonito, pásenla rico, esto es La Buena Vida, ahí nos vemos. Mundo Ejecutivo presentó,